¡Lucha! ¡Lucha! Un 2023 en el que se tomaron decisiones importantes, pero que al día de hoy creo que se levanta la cara y se ve reflejado el que a veces, pues hay que atreverse, ¿no? Sí, así es, hay que quitarnos los miedos. Yo creo que este proyecto lo empezamos junto con mis padres y ¿qué les puedo decir? La verdad nos sentimos muy contentos, muy felices. Entonces, realmente mis papás y mi hermano son los que nos apoyamos mutuamente, somos una familia muy muegana, entonces yo creo que todo eso, la bendición de mis angelitos, de mi abuelo Di Cángelo, de mis dos abuelitas, entonces yo creo que se viene haciendo un trabajo bien. Y bueno, si el 2023 nos sorprendió, pues ahora 2024, ¿qué vas a tener, no? Aquí en Nuestros Reyes fueron triple A, ser de la Tres veces Estelar. Exactamente, se vienen oportunidades importantes y no solamente eso es cierto, hoy está la victoria, pero hay que darle vuelta a la página y hay que decirlo, comenzar a ganarse nuevamente las oportunidades, iniciar desde abajo y ok, se ganó, pero a seguir y a seguir aprovechando esa oportunidad arriba del coelátero, como siempre lo han dicho. Así es, es aprovechar, creo que si algo tenemos los herederos dorados y ustedes lo han visto, que somos unos hermanos aguerridos, que no somos conformistas, que si hoy ganamos 10 pesos, mañana vamos a querer ganar 20. Estamos muy contentos, muy contentos, es como lo decía, ¿no? El llegar temprano, el estar desde la mañana, ver el escenario, ver las pantallas, simplemente que digan Lucha Libre AAA y ser parte de esta nueva familia. Estamos encantados y con todos los directivos, los jueces, la profesora Fabia Pache, Ares, que estuvimos en los ojos de Conan, Conan nos vio. Entonces, híjole, es algo indescriptible, que son 7 años que hemos batallado. Son 7 años de un camino arduo, de un camino, pues en el que, y ustedes mismos lo han dicho, ¿no? En algún momento quizá ha pasado o pasó la idea de tirar la toalla. Hoy creo que valió la pena el esfuerzo y el no haberla tirado. Sí, así es, yo creo que los herederos dorados nos hemos caracterizado por ser de garra, por ser de corazón, porque amamos la lucha libre. Tenemos linaje rudo, linaje de lucha libre. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estamos muy, muy contentos. Han sido, en estos 7 años, han sido, ¿qué te gusta? De unos, de esos 7 que fueron como 4, 5, hicimos 7 tryouts para AAA y que ahorita en el octavo, o sea, es de no creerse eso, es un sueño, es una alegría. Y la verdad, estamos muy, muy agradecidos con la vida, con Dios, con mis padres, con mi hermano Abismo Negro Junior, que es entrena, 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 entrena y nunca nos ha dejado abajo. Entonces, yo creo que esto es, esto es para ellos. Perfecto, señores, pues que sea un excelente debut, porque, pues marcarlo, ¿no? También hoy se marca el debut con lucha libre AAA. Creo que va a ser una cuestión bastante, bastante interesante y que haya muchísimo éxito, como siempre se los hemos manifestado. Gracias, estamos contentos y mira, en retro, ¿no? En funciones que nosotros veíamos hace años de niños con mi abuelo todavía sentados en el sofá y regresar en un evento retro, los fuertes de AAA, híjole, estamos muy contentos y también hoy va a salir nuestro lado de fanáticos. A los dos, como siempre, muchísimas gracias, todo el éxito y felicidades. Gracias, gracias, Tijera, y siempre a usted por apoyarnos. Gracias por apoyarnos, siempre a la Tijera Lucha Libre. Muchas gracias. Ya saben, sin sacrificio, no hay gloria. Lucha Libre AAA. Gracias.